Estamos en vivo. Adelante, Juana. Buenas tardes a todas y todas desde París a esta primera clase en vivo de francés básico que tendrá una duración de 24 semanas y se realizará durante los días martes y jueves. Les damos un saludo muy caluroso de la parte del Consulado General de Colombia en París. En primer lugar, nos gustaría agradecer por la gran acogida que ha tenido esta iniciativa y la gran cantidad de respuestas que tuvimos a nuestra encuesta que estuvo disponible desde el 18 de junio hasta el 25 de junio. A través de esa encuesta se obtuvieron 3.610 respuestas. El 50% de esas inscripciones o respuestas a esta encuesta hacen parte de personas que no tienen ningún nivel de francés y que están interesadas en iniciar desde el nivel básico. Por esta razón, pues hoy nos reunimos acá con el fin de darle inicio a estas primeras clases en vivo de francés básico que estarán apoyadas por la asociación Linket, los martes con el profesor David Montes que nos acompañará ya en un segundito y los días jueves con la profesora Alejandra Ezevedo. Estos dos profesores tienen gran experiencia en la enseñanza de idioma y cuentan con una gran experiencia en Francia y en la civilización francesa. En tercer lugar, también nos gustaría comentarles que, digamos que de ese 50% restante, hay un 21% que pertenece a personas que están inscritas en nivel A1, que se pueden catalogar, digamos, como de bouton, como se dice en francés, y el resto, 29% de estas personas inscritas, hacen parte de niveles un poco más avanzados. Entonces, la estrategia de este programa es que ese 29% restante hará parte de un proceso de selección con el fin de escoger 40 personas que integrarán cursos de intermedio y avanzado, los cuales al final del curso tendrán un diploma de certificación y en las siguientes semanas estaremos comunicándonos con esas personas. Es muy importante que sepan que estas personas tienen, sobre todo, pues prioridad, en un primer momento son las personas residentes en Francia para este, digamos, segundo proyecto. Entonces, estén muy pendientes. Estas personas van a tener que pasar algunos exámenes y tenemos unos criterios de selección que van, como por ejemplo, desde el tema del orden de la inscripción, las personas que primero se inscribieron, las personas que cuentan con acceso a computador, las personas que tienen acceso a la plataforma Facebook, dependiendo también, pues, de demostrar ese nivel. Bueno, pues, les deseo un excelente curso hoy con el profesor David Mantes y a Ortica voy a darle paso a Adriana Velarcázar, la cónsul encargada de funciones consulares en este momento en el Consulado General de Colombia en París. Muchas gracias a todas y todos y hasta pronto. Gracias, Juana. Bueno, pues, nosotros aquí de parte del Consulado de Colombia en París, en particular en nombre del consul general Mauricio Acero, les damos, pues, la bienvenida a todos ustedes, a todos los participantes, los acogemos con mucho entusiasmo. Estamos seguros que estos cursos, pues, van a tener muchísimo beneficio, sobre todo para la calidad de vida de ustedes, los que están viviendo en Francia, que sabemos, pues, que no es fácil su llegada acá y que no es fácil tampoco la inmersión en un país de habla diferente a la lengua española, pero que sabemos que estos cursos, en cierta medida, van a facilitar ese tema, digamos, de una socialización en Francia, de pronto, un poco más fácil y más llevadera. De hecho, esta iniciativa es, tal vez, una continuación de un curso que se inició el año pasado, también aquí por iniciativa también de Juana Covaleda, nuestra funcionaria que ha estado organizando estas iniciativas de clases de idioma francés y que realmente, pues, tuvo acogida y buenos resultados. Entonces, ahora, pues, si bien este curso es un curso un poco más dirigido, un poco más masivo, porque, pues, estamos esperando que haya una participación bastante, bastante significativa de colombianos, también quiero comentarles que esto no sería posible sin la ayuda y el apoyo de Colombia Nos Une dentro de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al Ciudadano de Cancillería. De hecho, este programa está dentro de un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Oferta Institucional para la Vinculación y Atención de los Colombianos en el Exterior. Entonces, esto es posible justamente porque estamos, pues, trabajando conjuntamente con Colombianos Una. Bueno, pues, no siendo más, les damos la bienvenida, augurándoles muchos éxitos en este curso. Daniel, muchísimas gracias a ti y a Linkate por estar trabajando en coordinación con el consulado en París. Y, pues, no siendo más, les cedo la palabra a David. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Consul-Encargada. Bonjour, todo el mundo. Moi, je m'appelle David Montes. Je suis colombian, je viens de Medellín. Et voilà, bienvenue a nuestro Niveau français débutant, avec Alejandra, qui es mi colega, qui viendra vous voir jeudi prochain. Bueno, en español. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de francés debutante que vamos a hacer Alejandra Acevedo y yo, con la ayuda de algunos compañeros invitados más tarde, más luego. Y bienvenidos a todos y esperamos que disfruten mucho estos cursos de francés. Este curso viene gracias a Colombia Nos Une, la Cancillería y a la Asociación Fundación en Colombia, sería Linkate, que ayuda a nuestros compatriotas y otros latinos que en Francia y en París especialmente. ¿Quiénes somos nosotros? Mi colega Alejandra Acevedo es ingeniera informática, ingeniera de sistemas. Ella vive en la ciudad de Lille, al norte de Francia. Y yo, David Montes, yo vivo en París hace dos años y hace algunos más en Francia. Y somos los dos de Medellín. Y bueno, les damos la bienvenida a los dos a este curso. ¿Cómo va a funcionar el curso? Es importante, desde hoy, saber cómo va a funcionar. Son 46 clases. Son sesiones de una hora de curso, más 30 minutos de sesiones de preguntas y respuestas, donde ustedes nos pueden preguntar contenidos del curso, dudas gramaticales de pronunciación, y además nos pueden hacer preguntas culturales. Hoy, por ejemplo, como es la primera clase, quisimos que fuera una clase muy cultural. Por ejemplo, choques culturales llegando a Francia. Sería un buen tema. Se pueden preguntar lo que quieran. ¿Cómo vamos a hacer las clases? Vamos a hacer... Vamos a presentar lo que llamamos un corpus. Normalmente presentamos algo en francés. Tratamos de hacer una deducción cómo funciona. Y a partir de esa deducción, hacemos lo que se llama la formalización, que es darle la regla. La idea del curso no es darles una regla que ustedes se aprenden en la cabeza y repiten. La idea es que ustedes miren, aprendan a mirar la lengua, que aprendan a preguntarse cómo funciona como si fuera un enigma y que ustedes aprendan a deducir las reglas. Esto es muy importante porque un curso de lenguas no les puede dar todos los elementos para que ustedes aprendan a hablar. Un curso de lengua les puede dar las bases y ustedes tienen que se débrouiller, tienen que arreglárselas para saber cómo funciona en la vida cotidiana. Porque a veces hay cosas que no funcionan como la teoría. Vamos a tener algunos ejercicios para practicar, algunas cosas de escritura, algunas cosas de gramática. Más tarde vamos a tener una plataforma Moodle, que es una plataforma para que ustedes entren, miren, hagan ejercicios de corrección automática y, bueno, vayan viendo cómo avanzan. Y finalmente, para la parte oral, solo les podemos decir que tienen que tratar de buscar opciones para practicar. Como es una clase en línea, no podemos hablarles a todos porque son muchas personas. Ahorita miramos, había 532 personas conectadas. Es imposible que puedan participar. Pero hay aplicaciones que les permiten encontrar a alguien que quiere practicar español y que les ayuda a practicar su francés. Entonces esa sería una muy buena opción para practicar lo que aprendan en esta clase. ¿Qué vamos a ver durante estos casi seis meses de curso? Vamos a ver grandes ejes temáticos, es decir, varias clases van a tratar de un eje temático y vamos a aprender varias cosas. Como hoy, por ejemplo, va a ser descubrir el francés, porque imagino que muchas de las personas que están conectadas no conocen la lengua o conocen muy poco. Conocer y hacerse conocer por alguien, es decir, presentarse y cuando alguien se presenta, conocerlo. Esa va a ser otra parte. El espacio, el espacio engloba muchas cosas, por ejemplo, pedir direcciones, indicar la ubicación de las cosas, etc. Hablar de su vida cotidiana, por ejemplo, el trabajo, el estudio, qué les gusta hacer, eso va a entrar en los temas. Y luego hablar de su experiencia, un poco, vamos a ver un poco, cómo hacer su hoja de vida, cómo hablar de ustedes, de lo que han hecho. Y cuando digo experiencia, significa pasado. dar su opinión, porque hay varias formas de dar la opinión, dar consejos, etc. Y finalmente el estudio y el trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con las primeras palabras y las primeras expresiones de esta sección que se llama Découvrir le francés. Bueno, estas son algunas palabras de las que llamamos palabras de los mots transparentes, las palabras transparentes. C'est quelques mots dont vous connaissez certainement la signification. Seguro conocen, conocen por lo menos, más o menos, cómo se dice. Si yo le digo esta primera imagen, imagino que conocen la palabra en español. En francés, la palabra no es tan complicada. Van a ver que hay un solo cambio escrito, bueno, fonético es otra cosa. Sí, le lion. En lugar de decir león, decimos lion. Bueno, este es un lugar al que vamos cuando vamos a otra ciudad, por ejemplo, y vamos a dormir. Necesitamos ir a un no, no es arméambí. No veo respuestas, veo que hablan de lion, pero no veo las respuestas de esta imagen. Ah, veo que hay gente que conoce. No, hablo del lugar en general, no del objeto. Ok, veo una respuesta buena. L'hotel. Simplemente hay un pequeño cambio ortográfico, pero es lo mismo. hotel. Bueno, este medio de transporte lo toma mucha gente en el mundo. Por el momento en Medellín es el único lugar de Colombia donde hay, pero próximamente en Bogotá. Espero con ansias. ¿Cómo se llama este medio de transporte? Le metro. Veo que hay ya respuestas. Metro. Atención, escuchen. Metro. No es metro, es metro. Importante, en francés todas las palabras tienen acento al final. Todas, 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 todas. No hay excepciones. y aquí hay un objeto, bueno, este es un objeto vintage. Este objeto vintage, ¿cómo se llama? Yo lo conocí, yo no sé ustedes si lo conocieron. Después del metro está el lo telefona. Como ven, son palabras que son muy fáciles de, si ustedes las ven escritas pueden saber qué significan en español. Y tenemos la segunda lista, espero que vean bien esta imagen que es muy oscura, pero es un lugar que normalmente es oscuro y que nos permite viajar hacia otros lugares o hacia otras épocas gracias a personajes. Uhlala, veo que todavía, ah, oui, le théâtre. Le théâtre. Bueno, no se asusten con tanta tilde y tanta cosita encima, van a ver después que es relativamente fácil. Por ejemplo, la tilde, esta tilde, solo va sobre las e, sobre ninguna otra. Bueno, cuando vamos a comer, vamos a un lugar que tiene la comida preparada, no es sino ir, que nos sirvan, y ese lugar es el restaurant, por ahí veo una respuesta, le restaurant, restaurant, re-s-t-o-r-an. Este es otro medio de transporte que nos lleva a muchas partes, que nos deja casi donde queramos. Oui, c'est le restaurant. Le bus. Veo que Andrea Villamil está au taquet, como se dice. Le bus. Y finalmente, en este lugar, donde estamos enfermos, normalmente vamos al médico y luego vamos a este lugar a comprar algo que nos alivie, que nos cure. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, oui. Daniel Mejía, la farmacie. Como ven, hay palabras muy fáciles, atención, no todas las palabras que suenan como en español son exactamente lo mismo. Hay palabras que son todo lo contrario, que significan otra cosa, que son los falsos amigos. Hoy no vamos a ver falsos amigos, los vamos a ver después, pero era solamente una introducción para mostrarles que hay muchas palabras en francés que ustedes conocen porque simplemente hablan español. Hablando español tienen una base léxica muy grande en muchísimas palabras y expresiones que pueden entender. La idea es que les voy a hablar lo máximo que se pueda en francés. Esta introducción era muy muy en español, pero vamos a tratar de que las próximas palabras sean en francés. Voy a tratar de utilizar los sinónimos más fáciles para que ustedes comprendan hablando yo en francés lo que quiero decir. Alors, oh la la, quelques mots y expresiones útiles, útiles en francés, c'est bonjour o salut y y todo lo contrario lo contrario de bonjour es au revoir. Attention, el mot salud le mot salud es bonjour pero es también au revoir. Esta palabra cumple las dos funciones. La pueden usar para decir bonjour o la pueden usar para decir au revoir. donc bonjour au revoir y la palabra con el cuadrito es salud bonjour salut au revoir ah ça c'est une expression que vous connaissez pour la première et pour la deuxième ça va ça va c'est une question mais c'est aussi une réponse vous pouvez dire bonjour ça va et vous pouvez répondre bonjour ça va et veo salut no suena la T no la T no suena de salut no puedo ver todas las preguntas pero voy a tratar de responder a lo que veja cuando su perrito llega así les dice s'il te plaît o s'il vous plaît et c'est celle por favor attention si c'est une situation formelle vous dites s'il vous plaît mais si c'est une situation informelle vous dites s'il te plaît ok bon la réponse oui oui ou non simplement non ok s'il te plaît s'il vous plaît oui non suena con la nariz como si tu oíra en gripa non ok vous voulez demander un service une petite faveur vous voulez que on vous fasse une petite faveur que dicen cuando quieren pedir un favor ah perdón dicen s'il te plaît ou s'il vous plaît recuerden si es formal si no conocen a la persona dicen s'il vous plaît y si es informal si es un amigo dicen s'il te plaît s'il te plaît ok veo una pregunta deben copiar claro que deben copiar pero no se preocupen que vamos a poner los documentos en pdf los vamos a poner a disposición de ustedes para que tengan todo el el material entonces ustedes dicen s'il te plaît alguien les dice oui y ustedes que dicen al final merci y la otra persona les puede responder de rien merci de rien escuchen bien rien con la nariz todas las lecciones que hayan grabadas pueden repetirlas después no se preocupen cuando están en la calle y van a interrumpir a una persona que le dicen por ejemplo que le dijo el señor al policía antes de que el policía le diera una indicación pardon excusez-moi son synonymes si son des synonymes pardon excusez-moi es para interrumpir a alguien cuando por ejemplo van a pasar y que alguien está en medio y dicen ah pardon para que la persona les dé permiso y atención c'est un synonyme mais attention c'est pas exactement la même chose no es un synonyme pero no es exactamente la misma cosa désolé esta la usan cuando van a interrumpir a alguien por ejemplo y esta la usan cuando cuando cometieron algo muy grave y quieren disculparse dice désolé pardon pardon excusez-moi désolé attention la e entre paréntesis significa que se escribe una e al final cuando la persona que lo dice es femenina ok oralement ça se prononce exactement égal il n'y a pas de différence entre désolé masculin et désolé féminin c'est la même prononciation ok la même prononciation pardon ok ya empezaron con algunas palabras ya tienen un poquito de vocabulario ahora vamos a hacer vamos a descubrir un mundo fascinante del francés que son las letras y on va comenzar a épeler qu'est-ce que c'est que épeler exemple épeler e accent aigu p e l e r les acabo de dar un ejemplo del verbo épeler épeler donc on va apprendre l'alphabet je vais vous présenter deux différents types de lettres ok attention il y a deux types différents de lettres en français quelques lettres faciles à prononcer pour nous d'hispanophones et quelques lettres bon qui sont un peu plus compliquées à prononcer ok donc donc si c'est un couleur bleu normalement pour vous c'est facile parce que c'est comme un espagnol si c'est un couleur rouge normalement c'est parce que la prononciation est différente ok donc ces lettres sont faciles à prononcer A B C D très facile après attention je vais faire seulement les faciles je commence par les faciles A B C D I comme en espagnol I K comme en espagnol K O P T A B C D I K O P T facile maintenant oh là là on va commencer avec les lettres qui sont différentes de l'espagnol la première attention esta letra es muy 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 importante porque es la letra más utilizada en francés la letra E que en francés se dice L y que dijo el profesor L pronunciarla es muy fácil ustedes dicen E pero con la boca hacen la la articulación es decir hacen la boca como si fueran a pronunciarla O entonces dicen O O y van sin mover la boca van yéndose hacia la E O O O O E E E donc E la letra E Ok, es la pronunciación de la E pero con la boca de una O Ah, oui, c'est différent mais c'est facile F Z Ok Z Cómo explicarle la pronunciación Es como una SH Como SH Pero usan esto La diferencia entre SH y Z está solamente aquí En la boca es exactamente la misma Aquí Z Z Como si fueran a decir yo Simplemente que el sonido se hace un poco En lugar de hacerlo por acá como Tratan de hacerlo más hacia acá Oh, eso es fácil ACH 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 Como la ceniza en inglés ACH En español En español, la J y la J comparten pronunciación En francés, le J et le J aussi J J J J J J J Ok Eso es fácil. L M N L M N Ok. Llegamos a otra letra aquí. Q Quasi como si se le barren. Q Para pronunciar esta letra, les voy a mostrar primero otra letra, que es la base. Vamos a aprender a pronunciar la U. Para pronunciar la U en francés, el sonido U existe en francés. Ça existe, le son U. Mais c'est une graphie différente. ¿Ok? Quand vous voyez, quand vous trouvez un U, cuando la U está solita, suena U, van a ver después, vamos a ver los diptongos. Van a ver que U existe, pero la U solita no se pronuncia U, se pronuncia U. ¿Se acuerdan cómo decimos la E, que dijimos boca de O, pero pronunciamos E, U, con la U? Hacemos algo muy parecido, hacemos la boca de la U, atención, este es al contrario, hacemos la boca de la U, pero pronunciamos la I. Si ustedes se van de la U, si ustedes se van de la U, si ustedes se van de la U, sin mover la boca, van a hacer el sonido U, 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 U. Ahora, si volvemos, simplemente le agregamos el C, Q, U, U, Q, U, Q, U, U, Q, U, 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 U. ¿Ok? Ahora, la R. Ustedes han hecho gárgaras porque algunas veces usan, no sé, un enjuague bucal. Hacen R. Es el mismo sonido exactamente en la misma parte de la boca donde hacemos las gárgaras con el agua. Hacen R. Hacen R. Hacen R. Y si se acuerdan de Edith Piaf, ella dice, no, rien de rien. Bueno, ella lo hace más bonito que yo, pero bueno. Hacen R. Sí, es difícil porque es primera vez que lo hacen. Es normal. Al principio todos los idiomas son complicados con los sonidos difíciles. Imagínense un francés tratando de hacer la diferencia entre R, R. No pueden. Nosotros sí podemos hacer la R. Pero bueno, si ustedes usan R, R, pueden entenderles, pero bueno, no es tan bonito como si pronuncian la forma francesa. U, Q, R, S, S, como él es, S. Bueno, llegamos a otro sonido que es un poco complicado, pero porque en español no tenemos la diferencia B, V. En francés existe los dos sonidos B, como B, B, y V, V, V. No sé si se acuerdan cuando en el colegio le decían, es labio dental, es el labio de abajo con los dientes de arriba. Y en realidad es una F, es una F, pero con la garganta. V, F, F, V, un V, V. V, Atención, B, V, V. Eso es diferente, ¿eh? Y atención porque en francés hay dos palabras, una grosería y una palabra que significa rápido, que se diferencian solamente porque una es con V y la otra es con V. Así que atención, ¿eh? Atención. Aprella, W, V, V, W, V. ¿Ok? X, X, X. Y. ¿No les suena parecido en español? Y, como nuestra Y, ahí se llama en francés, y finalmente, otro sonido que no existe en español y que también es importante porque puede hacer la diferencia entre pez, un pescado o un pez, y un veneno. ¿Ok? Si ustedes dicen poisson, es el sonido, atención, no es la misma ortografía, pero es el mismo sonido, poisson, están diciendo veneno, pero si dicen poisson, están diciendo pescado. Así que, ojo con el poisson d'Araille, es el Día de los Inocentes en Francia, que es el primero de abril, aquí le pegan pescaditos a uno en la espalda, bueno, en la escuela. A ustedes les dan el poisson d'Avril y no el poisson d'Avril, ¿eh? Entonces, vamos a retomar esta vez en orden. A, B, C, D, E, 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 Bush, la bouche de O et la prononciation du E. E, F, Z, Z, H, I, Z, 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 K, L, M, N, O, P, Q, Z. Atención, boca de U, pronunciación de I, Q, R, R, S, T, como la T, U, V. V, yo la exagero mucho, pero es porque para nosotros, como no existe, es muy complicado, entonces yo la exagero. V, en realidad yo dice V. V, W, X, Y, Z. Ok. Ahora, vamos a pasar a dar algunos ejemplos de algunas letras que los unidos son verdaderamente muy diferentes. E, como euro, la monnaie française, bueno, européenne, se llama euro. No, si dice E, U, R, o, si dice E, U, R, ok. G, como girafe, J, como jaze, Q, como québec, R, como recette, U, como unité, V, como victor, y Z, como Z, como Z, o, ok. Voy a ver un poco las preguntas. Ah, pescado se dice poisson y veneno se dice poisson. La Z suena Z, 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 como una veja. Z, Z, ta, 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 la V, la W, V, W, Y, Z. Z, 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 Z. Yo creo que hay mucho intercambio de números. Pero verlos haciendo los números cuando lleguemos a los números. Bueno, ahora vamos a ver algunas frases útiles en el contexto de la clase. Donc, a partir de maintenant, vous n'écrivez pas No entiendo. Vous écrivez Je ne comprends pas. Ok? Je ne comprends pas. Ok? Par contre, oui, ça va, c'est bien, j'ai compris. J'ai compris, c'est bien, c'est dans la tête. Par contre, oui, je n'ai pas compris. Monsieur le professeur, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Acuérdense que yo les dije, las tildes en francés no funcionan como en español. Entonces, répéter, tiene dos tildes, pero la palabra, como les dije, todo el acento está siempre al final. Esto les da otra información que veremos después. Si vous voulez connaître la signification, pardon, la traduction d'un mot, pour la traduction, on dit, comment on dit, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai? Ah, comment on dit, en Medellín decimos lapicero, comment on dit lapicero en francés? Comment on dit la cosa que quieren hacer en francés? Par contre, si vous voyez un mot en francés et que vous voulez connaître la signification en espagnol, vous demandez, que signifie, que signifie stylo, monsieur le professeur? Que signifie stylo? Et le professeur vous répond, stylo signifie lapicero, ou esfero, ou pluma, ou non sais comment le llaman en otros lugares. Ah, finalement, oui, je comprends la prononciation, mais je veux connaître l'écriture. Alors, pour l'écriture, si vous voulez connaître l'écriture, vous devez epeler. Bueno, ¿quién se acuerda que es epeler? Quiero ver la respuesta. Epeler, ¿qué era epeler? Eh, 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 no veo. No veo las respuestas. Epeler, ¿qué era? Oh là là, no veo. Epeler es deletrear. Deletrear, Sandra, Joan, Ardila, González. Muy bien. Epeler, ¿pouvez-vous l'épeler, s'il vous plaît? Et voilà, je ne comprends pas, j'ai compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, comment on dit lo que quieran en français? Que signifie, la cosa que quieran preguntar, pouvez-vous l'épeler, s'il vous plaît? Ok. Bon. On va faire un exercice avant de passer. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a poner unas palabritas. Ah, bueno. Nuestra presentación que nuestra querida profesora nos hizo. Hay algunas frases. Este documento lo van a tener, así que no se preocupen. Exerçons-nous sur l'alfabé. Pouvez-vous épeler ce mot? A ver, ¿quién puede deletrear estas palabras? Les voy a dar, les voy a dar, ¿cuánto? Les voy a dar un minuto. Para que escojan una palabra. Y hagan en sus casas el ejercicio de épeller le mot. Ok? Atención. Un, une, c'est l'article indefini. Le, la, c'est l'article defini. Tout simplement. Artículo indefinido, definido. No necesitan deletrear esto. Esta palabra es la que pueden deletrear. Hagan el ejercicio de, sin hacer trampa, deletrearse las palabras para ustedes. Ok? Corre el tiempo, les doy un minuto. Un minuto. Ok. Ok. Recuerden, deletréense en su cabeza la palabra que hayan escogido. Yo voy a deletrearlas todas. Ok. Me doy diez segundos. Ok. La première, bon, le premier, attention, en français, palabra, mot, c'est masculin. C'est pour ça qu'on dit un mot. Premier mot. Un, le, poisson. Attention, poisson. No dije veneno, no dije pez. Ah, por ahí vi, pez, pescado, en francés no hacen la diferencia, como en español. Que hacemos la diferencia entre un pez y un pescado. Poisson. P, o, i, focil. S, s, o, n. P, o, i, s, s, o, n. Ok, très bien. Los que escogieron esta palabra, ¿la hicieron bien? Espero que sí. Deuxième mot. Deuxième mot. Carte. C, A, R. Exagére un poco, pero es así. R, R, T, E. Recuerden, vocales, O, pero dicen E. C, A, R, T, E. Troisième. Marché. Un marché, le marché. M, A, R, C, H. E, accent aigu. Trampa. Dije, accent aigu, es la tilde. O pueden decirlo E. ¿Por qué? Parce que hay un accent aigu. Cuando la E tiene este acento, pueden decir E. Porque la gente sabe que E es la E con esa tilde. M, A, R, C, H, E, accent aigu. Accent aigu. Métro. Un métro, le métro. M, E, T, R, O. M, E, T, R, O. Métro. Cinq, cinquième mot. Une table, la table. T, A, B, L, E. T, A, B, L, E. Deuxième mot. Un livre, le livre. L, I, V, V. V, V. R, E. L, I, V, R, E. Je répète rapidement, rapidement, je vais répéter. P, O, I, S, S, O, N. Poisson. C, A, R, T, E. Carte. M, A, R, C, H, E. Accent aigu. Marché. M, E, T, R, O. Métro. Si nous fais un pequeño error d'orthografía, ¿por qué el métro tiene tilde en la E? T, A, B, L, E. Table. L, I, V, R, E. Livre. Imagino que se dieron cuenta que hay unas particularidades en las letras, entre lo que está escrito y lo que se escucha. Poisson. Carte. Marché. Métro. Table. Table. Livre. Livre. Ok. Veo que me preguntan. Normalmente las palabras en mayúsculas sí se tildan. En francés hay una, dos, tres tildes. Bueno, no se llaman tildes, se llaman acentos. Hay tres acentos. Y, bueno, se lo vamos a ver después. Por ahora no es lo importante. Lo importante es que sepan las letras. Después veremos cómo funciona. Ok. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, el libro es muy difícil. Bueno, después podremos hacer esta, pero no la haremos hoy, porque no tenemos el tiempo. Vamos a... Bueno, hoy como es clase de introducción les voy a mostrar cosas. Después la profesora va a retomar cosas para recordar. Y hoy, como es la clase de descubrimiento, les voy a mostrar números. El nombre. El nombre. Fos amí. Primer falso amigo o falso cognado que llamamos. Nombre. En francés, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Nombre en francés, ce n'est pas David, Eliana, Carlos. Non. Attention. Et nombre de 0 à 9, à 19, pardon. Vous allez voir, il y a des nombres très faciles et des nombres un peu plus compliqués. On commence. Allez, rapidement. 0, 0, 1, 1. Si el número 1 es como cuando ustedes dicen, ¿eh? ¿No entendí? ¿Eh? Es exactamente el mismo sonido. En francés es un sonido de la lengua. ¿Eh? Deux. Deux. Boca de O, pero pronuncian E. Deux. Trois. 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 Presten atención a lo que está escrito y a lo que yo digo, ¿eh? Está escrito O-I, pero yo digo WA. Y ahí empiecen a hacerse reglas. Yo digo una cosa y está escrita otra. Empiecen a mirar y a decir, ah, dijo WA, pero está escrito O-I. Todas las O-I suenan WA. Salvo una excepción que después veremos. Y ahí es donde me acuerdo que en francés tiene cuatro acentos, no tres. Trois. En francés moderno pueden decir cat. Cat es más fácil. Cinq. Cinq. Cis. Cis. Set. Set. Uit. Uit. U, 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 U. Recuerden, boca de U, pero dicen I. Uit. Y el único cambio que tienen que hacer es, como están diciendo I a la base, tienen que simplemente cambiar la forma de la boca. No tienen que hacer nada más. Siguen diciendo I. Huit. Neuf. Neuf. Diz. Diz. Onze. Onze. Con la nariz. Onze. Duz. Duz. Vean cómo está escrito y escuchen lo que digo. Duz. O, U se pronuncia U. Tres. Tres. Quatorze. 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 Quince. Quince. Seize. Ojo. Treze. Seize. Él tiene una otra regla. Seize. Diz. Diz. Seize. Diz. Seize. Huit. Diz. Huit. Diz. Neuf. Diz. Neuf. Je répète. Zéro. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf. Otra regla. E, U suena como una E solita. Neuf. Dix. Onze. Doze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Neuf. Ok. Je magie que c'est facile pour vous mantenant de repetir. Bueno, se... Imagino que para ustedes es más fácil la hora. Como les digo. Miren lo que está escrito. Escuchen lo que yo digo. Y traten de hacerse sus propias reglas. Ok. Son las 19h59. Y les 19h59. En Francia se usa el horario militar. Todo el tiempo. Todo el mundo lo usa. Y les 19h59. On va a finir le cours. Ok. On va a finir le cours. Y on va a comenzar la séance de questions et réponses. Recuerden que en esta parte de preguntas y respuestas pueden preguntarme todo lo que no entendieron de la clase. Y pueden preguntarme también cosas culturales. Por ejemplo, cuando llegué aquí. Cosas que hayan sido como sorprendentes para mí. Por ejemplo, cuando tomé el tren la primera vez. Fue toda una experiencia. Pueden preguntarme lo que quieran. Nada personal. Y la idea es que durante esta media hora. La gente que necesite como repetir ciertas cosas nos pueda preguntar. Los que quieran conocer aspectos culturales nos puedan preguntar. Y en el futuro vamos a hacer una sección un poquito más rica. Hoy porque es primera clase. Vamos a tomar el pulso. ¿Cómo funciona la clase? ¿Cómo funcionan ustedes? Pero la idea es hacer sesiones un poco más de preguntas, respuestas, cosas dinámicas, cosas más divertidas. Ok, bueno. Empezamos nuestra sección de preguntas y respuestas. Kelly. ¿Fue fácil aprender? Para mí sí, porque yo aprendí francés hace casi 20 años. Entonces para mí fue más fácil. Y lo que me ayudó mucho fue que no me daba pena hacer posiciones de la boca. Porque el problema es que la gente, por ejemplo, para hacer la U. Siempre va a tener como... Me veo todo idiota haciendo U. No. Tienen que hacerse a la idea de que en francés es necesario. Necesario. Que ustedes hagan ciertos movimientos con la boca para hacer ciertos sonidos. Porque si no, no salen igual. Y si no salen igual, los franceses no les van a entender. Porque a veces hay diferentes palabras que se diferencian por esa letra que ustedes pronunciaron mal. Así que hay que hacerlo. Ok, bueno. Voy a tratar de coger más preguntas. Websites para practicar la parte oral. No sabría decirles porque no uso mucho estas aplicaciones. Pero yo sé que hay muchas aplicaciones que permiten conocer a alguien. Por ejemplo, un francés que quiera practicar español. Y lo bueno de ese tipo de intercambios es que aprenden palabras que no ven en clase. Expresiones raras. O cosas divertidas. Y muchas palabras que no deben decir en la vida diaria. Ok. Variación del símbolo afecta el acento. Es un poco verdad, pero no muy cierto. Eso lo veremos después. Por ahora lo importante es que aprendan a pronunciar bien las letras. Ok. Todavía no vamos a ver los números. Así que el 80, guárdenselo para después. Diferencias del francés de Francia y de Canadá y de Haití. En Francia es lo que se conoce como el francés estándar. O neutro. La palabra neutro no significa nada en lingüística. Porque todo el mundo tiene un acento. Todos. Hasta la gente que dice que no tiene acento, tiene un acento. Ok. Disculpen. Necesito tomar agua. Casi una hora hablando. Entonces, el acento francés no existe porque hay muchos acentos en Francia. Por ejemplo, en París tienen una... Es parísino, pero no es todo el mundo. Es que tienen una variación al final de las frases donde todo lo hacen con un un. Un. A todas las frases les meten un un un. Y eso es muy parísino, pero no todo el mundo en París lo hace. En el sur de Francia hay una gran parte en el sur donde está Marsella, Toulouse o Tolosa, como decimos en español, Burdeos, Bordeaux, donde tienen un acento muy 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 diferente. Por ejemplo, si yo les digo un petite robe noire, significa una una faldita negra, una pequeña falda negra literalmente. Al norte dirían une petite robe noire, pero en el sur el acento es une petite robe noire, porque ellos hacen la e final, que normalmente no suena, ellos la meten un poquito y lo ponen así a e. Esa es la diferencia en Francia. En Suiza, por ejemplo, el acento los suizos hablan un poco más despacio. Los belgas yo no tengo el oído todavía, a pesar de hacer 10 años que estoy aquí, no tengo el oído para distinguir a los belgas, pero los canadienses es muy fácil de distinguir un canadiense porque los franceses no les entienden. Ustedes no les entienden y eso es un canadiense normalmente, porque en Canadá tienen unas variaciones. Variaciones que son históricas del francés, pero que no existen aquí, que se perdieron, pero se conservaron en Quebec. ¿Qué variaciones hay? Por ejemplo, la e con acento circunflejo, que es como el chapeau, el sombrerito. Yo sé que, por ejemplo, la palabra fête, la fiesta, que en francés se dice la fête. Yo sé que en Canadá ellos dicen la fête, la fête. Y hay muchas variaciones y hay muchos anglicismos y hay muchas cosas. Por ejemplo, la película Momi de Dolan, que es un director quebequense. Yo tuve que verla con subtítulos porque no entendía absolutamente nadie y estaba con franceses que la vieron con subtítulos porque no entendían absolutamente nada de lo que decían. Entonces, esa es una variación de los acentos. Y en África, es muy curioso porque en África la musicalidad en francés es la misma que en español, por ejemplo, en Chocó. El Chocó tiene un acento que es muy musical, es muy bonito porque suena como si cantaran. En África tienen exactamente el mismo acento pero hablando en francés. Como si llevaran un ritmo mientras hablan. Es exactamente igual. Ustedes saben que es un africano porque si hablando en francés escuchan el mismo acento que Chocó cuando dicen esa canción tan bonita yo la conozco. Ok. Ok, profe, dijiste que todas las palabras en francés van acentuadas al final, pero por ejemplo, una consonante como la L, ¿cómo se acenta al final? Ah, cuando yo digo todas las palabras están acentuadas al final, yo lo de sílabas. Por ejemplo, señal, se dice señal, y se acentúa en la A porque es el centro. Recuerden que las sílabas tienen un centro que son las vocales. Si la sílaba tiene un centro en la A y termina en una L, evidentemente es la A la que va a tener el acento tónico y la L se va a pronunciar porque está ahí, pero siempre es la vocal la que va a llevar el acento. Por ejemplo, si yo digo conté, el verbo contar, tiene una R al final que no se pronuncia, pero la E sí se pronuncia. Entonces es conté, no es cont, en francés eso no existe, cont, porque en francés simplemente todas las palabras son agudas. Lo más complicado de aprender el idioma es que el francés no es un idioma, el francés son dos idiomas. Entonces uno tiene que aprender a pronunciar, ese es el primer idioma, y tienen que aprender a escribir, ese es el segundo idioma. Es muy fácil pronunciar a partir de lo que está escrito, relativamente fácil, pero se puede. Escribir a partir de lo que escuchan, tienen que conocer las palabras, porque incluso los franceses a veces dicen Por ejemplo, los apellidos, es muy normal que ellos pregunten cómo se deletrea, porque los apellidos es Es una expresión francesa que significa, es un caos. Ok, claves para comprenderlo mejor, escuchen radio, televisión, así no entiendan nada, así no comprendan nada de lo que digan, escuchen radio, por ejemplo, radio France, radio France, radio France. Tiene todas sus radios, son públicas, libres, pueden ver podcast, pueden ver, la televisión es más complicada, porque tienen ciertos derechos, pero la radio, pueden escuchar los podcast en Spotify, o en Deezer, o en Apple Music, o en lo que quieran, tienen podcast, escúchenlos. No importa que no entiendan nada, escúchenlos. Pueden ver, escuchar, pueden ver en YouTube, en YouTube, si pueden ver, vayan, yo no sé porque no vivo en Colombia, pero que hay restricciones geográficas, pero si pueden ver arte, como se dice en español, arte TV, arte tiene documentales de todo lo que quieran, y es una muy, muy, muy buena cadena francesa, pública. Así que si pueden, si no hay restricciones geográficas, vean documentales de arte, recomendado, y radio pueden ver algunas transmisiones de France Inter, que es la radio, la cadena de radio pública, la que todo el mundo escucha, y eso les ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a desarrollar el oído. Ok, gracias por la clase. No me pidan que les escriba cosas porque por ahora no, porque la idea es descubrir, descubrir el idioma. Ok. ¿Cuándo llegué a Francia? Hace, va a ser, 10 años. No sé si lo ven, pero tengo un montón de canas que no tenía cuando llegué, y bueno, Francia me saca algunas canas. ¿En cuánto tiempo se puede aprender francés en forma fluida? Ah, todos los días hablando, durante mínimo dos años, todos los días, practiquen, practiquen, practiquen. Cuando se escriben las mayúsculas, se ponen los acentos, sí, bueno, voy a saltar un poquito las preguntas, lo siento, pero recuerden que es mucha gente y tengo que responder. A ver, tac, 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 ya lo respondí. Ok. ¿La experiencia del tren? Bueno, cuando yo llegué a Francia, yo llegué a Lyon. Lyon es la segunda ciudad de Francia, es muy bonita, pero yo no iba para Lyon. Yo llegué a Lyon porque era el aeropuerto. Yo iba para una ciudad que se llama Grenoble, que es la ciudad donde se producen los teleféricos de Medellín, de Manizales y creo que los de Cali también. Y para ir de Lyon a Grenoble hay una hora de tren, por hora y veinte. Y yo no sabía cómo se compra, cómo me tocó que alguien me ayudara, me llevara hasta el guiché. El guiché es la ventanilla donde se compra el tiquete, porque antes cuando yo llegué no se compraba con tarjeta y yo no tenía tarjeta. Compré el billete. Enseguida hay que ir a la... Ah, estas palabras que uno nunca ha usado en español y que es muy difícil después traducir. Fui hasta el muelle. Es la única palabra que se me ocurre. Donde está el tren. Y me subí y me tocó en un tren, donde es como los trenes que uno ve en las películas, que son una cabina, donde van seis personas sentadas, tres y tres. Están uno frente a frente y hay una puertecita. Y yo me dije, wow, me siento como en una película. Bueno, después me di cuenta que esa no es la mayoría de las cabinas y después son trenes como en los buses, donde son filas seguidas. Bueno, pero uno cuando está en fila es más cómodo, entonces no me importó. Y fue una hora y veinte de ver paisajes, ver las montañas. Y yo adoro Grenoble, es mi ciudad adorada, porque yo vengo de Medellín, que está entre montañas, y Grenoble está entre montañas. Y llegar en tren y llegar de un valle y ver cómo las montañas se abren para que uno llegue, es súper bonito. Ok, muy gestualizado. Yo gestualizo mucho porque en clase es importante que ustedes adquieran ciertos automatismos y a veces cuando uno hace ciertos gestos, lo que hace es decirle al estudiante, acuérdese cuando yo hago este gesto, es este sonido o esta articulación. Por eso yo gesticulo mucho y es para que ustedes empiecen a tomar automatismos. Ok. Aquí me preguntan, trois, seize. Recuerden, yo les dije, oi es wa, siempre, siempre, a menos que haya dos punticos sobre la i. Por ejemplo, egoísmo, oi, suena oi porque tiene dos punticos sobre la i, pero si no, oi siempre es wa. Por ejemplo, yo se dice moi y se escribe m, m. Pardon, vous avez appelé maintenant. M, o, i. Seize. E, i, se prononce e. E. Es como cuando ustedes dicen estrella. La e de es, no la, creo que es la primera también. Estrella. Digo esto porque no es lo mismo decir e que e. Y algunos franceses hacen la diferencia entre los, leche, que para mí se suena igual, le. Pero para unos franceses le, 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 le es los y le, si ustedes ven yo abro mucho la boca. Esa es la leche. Pero muchas regiones de Francia no hacen la diferencia, así que tampoco se mortifiquen. Entonces, e, i, suena e, ses, y se dice la tour, e, fel, no la tour, e, i, fel. Ok. ¿Siempre existe esa vibración de la R independiente? Se va al inicio y al final de la palabra. A veces la R suena como una J española. Ese es el sonido más cercano que tenemos en español para tratar de hacer ese sonido R. Y a veces la gente en francés, cuando está aprendiendo el sonido de la J, ellos aprenden la J española, que es J, que es muy, muy, muy cercana a la R francesa. Entonces, no importa, en teoría, si está al inicio, al medio o al final, o si hay una o dos, porque suena igual, pero piensen en una J española, la J. Joder, tío. Ok. Conjugar verbos. Los verbos son muy complicados a veces, pero si uno se pone a analizar, los verbos son súper sistemáticos y son mucho más fáciles que en español, porque en español tenemos tres grupos, los grupos tienen variaciones. En francés es muchísimo más sistemático. Comprendo, pero no sé hablarlo. Consejo. Ose. Ose. Osar. Hay que lanzarse. Hay que ir con alguien que hable francés y decirle, escúcheme, corríame, por favor. ¿Qué otras expresiones tienen diferencia de formal, informal, hombre, mujer? Vamos a ver que todo, todo, todo. Hay cosas, el francés es un idioma muy formal y uno diferencia mucho entre la formalidad cuando está en el trabajo, con gente que uno no conoce, y la informalidad con los amigos, con la familia. Y algo muy curioso es que en francés la familia es informal, pero yo soy paisa, y en paisandú decimos usted hasta el amigo más cercano, y en Bogotá le dicen a usted al amigo más cercano, pero entre amigos y entre familia siempre es chif. Y por eso yo aprendí a tutear, porque hablo francés, incluso cuando hablo español no soy capaz de vocear o de ustedear tan fácil. ¿Series en francés? ¿Series en francés que a mí me hayan gustado? 10%. 10%. 10%. Es una serie que no sé si en Colombia, voy a tratar de escribir lo más grande posible, 70%. 10%. Creo que si pueden conectarse en Netflix con una, con VPN o algo de Estados Unidos lo pueden ver. Pero no recuerdo cómo se llama, pero si lo buscan en Netflix, 10% quizás lo encuentren. ¿Qué otras series francesas hay que me gusten a mí? Tendría que hacerles una lista, queda como tarea pendiente. Tenemos, por el momento vamos a hacer un blog de Blogspot, con materiales, con los PDFs de la clase. Perdón. Para dejarles cosas y tarea para el profesor, la voy a anotar, es hacer una lista de series en Netflix. Ahora, espero que tengan acceso a las mismas series que en Francia, para que puedan, para que puedan ustedes acceder y puedan verlo en francés. Compromis, promis, promis, juré, expresión, jurado, promis, juré. Les voy a hacer una lista de series. Con estas clases, ¿en cuánto podemos tener un B1? Con estas clases es muy complicado porque no podemos interactuar. Tienen que tratar de buscar recursos por otros lados y yo creo unos 3, 4 años pueden hacer un B1. Yo sé, es mucho tiempo, pero si están animados pueden recortarlo haciendo todos los días. Yo aprendí francés dos horas, de lunes a viernes, durante dos años. Así aprendí yo francés. Si ustedes están muy, muy, muy animados pueden hacerlo, pero mucho trabajo. Ok. Noticieros. Es una muy buena recomendación ver noticieros. Por ejemplo, si tienen TV Sank Monde, que es la cadena francesa que está en América Latina y que está en el mundo. Yo la veía en Colombia, TV Sank Monde. Esta cadena pasa noticias. Lo interesante es que como que cada 15 minutos pasan las mismas noticias. Aburrido, me dirán ustedes. Lo interesante es que cada 15 minutos ustedes ya saben qué van a decir. Y si ya saben, ya tienen un contexto, ya vieron las imágenes, ya tienen unas palabras que lograron coger. Ya saben más o menos cómo ver la cosa. Entonces pueden anticipar y su cerebro va a empezar a decir, ah, dijo tal palabra. Yo ya sé que va a decir tal palabra. Y yo sé que esta palabra con esta otra van juntas generalmente. Y así empiezan a construir sentido. Por eso escuchar radio, podcast, todo eso les sirve. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como les decía yo, no las uso. Busquen en internet, debe haber millones de aplicaciones. Consejo, nunca den información personal. Yo soy súper desconfiado, súper colombiano desconfiado. ¿Alguien dice free to talk? No la conozco. ¿Alguien lo dice? Miren en el chat. No puedo decir nada, pero pueden intentarlo. Quizás les funcione. ¿Hablan muy rápido? Lo difícil es entender por qué hablan rápido. Sí. El francés es una de las lenguas que más palabras dice por minuto. Creo que son 80 palabras por minuto. Pero ¿por qué el francés hace palabras que son muy cortas? Recortan mucho las palabras. Y entonces pueden dar muchísima información en muy poco tiempo. Pero normalmente, si ustedes practican, lo van a escoger. Veo que por alguien puso Universidad de Texas. Yo usaba eso cuando daba clases en Colombia. Son muy, tienen muy buen material. Es muy poco, pero tienen buen material en la Universidad de Texas. El lights.utexas.edu. Paloma ve lo ponen en el chat. Mírenlo. A mí me parece una buena recomendación. Tac, 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 tac. La página de TV San Mundo. La que les decía para la cadena de televisión. Ellos tienen actividades en línea. En la página. Úsenla. Tac, tac, tac. ¿Qué opino de Duolingo? No lo he usado nunca. No lo he usado nunca. Entonces no puedo decirles. 10. Dis. Como se dijeron. D y S. Igual. SIS. S-I-S. Ojo. Oral. Escrito es una X al final. Ok. Ok. Bueno. Como les digo. La idea es que vamos a hacer una. Ya tenemos la dirección. Pero queremos poner las primeras cosas de la clase. Vamos a poner en los comentarios del video que queda grabado. Vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ir. Y descargarse el pdf. Ver las listas. Bueno. No. Perdón. Sin cruzar los dedos. ¿Qué les voy a hacer? Para que vean series. Por favor. Los números. Espérense. No se desesperen con los números. Voy a ir más abajo. La radio France 24. France 24. Ah. Lupin. La serie Lupin. 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 Esa serie es buena. Otras radios. France 24. Y RFI. RFI también. RFI y France 24. Busquenlas porque les proponen varias cosas. Por ejemplo, yo sé que en RFI tienen las noticias del día, pero en francés fácil, que es gente que habla más despacio, y les permiten ver como un poco el contexto, entender más fácil las noticias del día. Perdón. Las clases quedan grabadas en la plataforma, así que las pueden ver. Tac, tac, tac. Tv Saint Monde. Lugar amigable para vivir en Francia. París no. A mí me encanta París, pero yo prefiero vivir en Lyon, por ejemplo. Es mi ciudad soñada. Y Grenoble. Grenoble, que es la ciudad de mi corazón. Pero París puede ser complicado. París es muy, muy, muy caro. Todo es muy caro. La cerveza es muy cara. La comida es muy cara. Salir es muy caro. Los arriendos son súper caros. Pero si ustedes quieren vivir en ciudades más pequeñas, en Francia hay una red de ciudades súper grandes. Para ellos una ciudad tiene 5.000 habitantes. Así que imagínense. Hay una red muy grande de ciudades. Y buscan ciudades de 500.000 habitantes. Grenoble tiene 500.000 habitantes. Ciudades grandes. Lyon tiene 2 millones. Marsella tiene un poquito más o menos lo mismo. La diferencia es el área metropolitana, que Marsella creo que tiene más. Lille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Son como las grandes ciudades. Luego pueden buscar ciudades más pequeñas, que son súper amigables. El campo está cerca. Es más barato. Como Reims. Pueden ver, por ejemplo, Rennes. Rennes, una ciudad que es muy estudiante. Grenoble también es muy estudiante. ¿Qué otras ciudades hay como así? Lille. Lille es una ciudad muy estudiante. Es bonita. Esté l'enor. Referencia a una película francesa. Y, bueno, no sé qué otras ciudades, pero busquen ciudades de 500.000 habitantes. La ventaja en Francia, si quieren ir a estudiar, es que las universidades normalmente es una gran universidad por ciudad o una universidad que tiene un tema. Por ejemplo, yo en Grenoble salí de la Universidad Grenoble III, cuando la Universidad de Grenoble eran varias universidades, pero ahora es la Université Grenoble Alpe Metropole. Entonces son universidades muy grandes y que tienen cierto prestigio. La de Grenoble es la segunda de Francia. Después de la de París. Ok. Rennes. Rennes es muy bonita también y está al lado del mar. Lille. Montargis. No la conozco. Marsella. Marsella es una ciudad muy viva. Muy caótica. Yo me sentí un poquito en Colombia cuando fui por la primera vez. No, sí también. Ah, Estrasbourg. Estrasbourg es una ciudad hermosísima que conozco. Estrasbourg no la conozco, pero Colmar. Colmar es una ciudad de tarjeta postal. Ok. Ya son las 8.29. La clase llega a su fin. No puedo responder a todo el mundo. Lo siento, pero son las desventajas del distanciel, como decimos aquí. Muchas gracias por... Ah, no. Yo parlo francés. Merci beaucoup d'être venu a notre cours de français. Et Alejandra vous attend jeudi prochain. Entonces, a jeudi pour ceux qui viennent voir Alejandra. Et a mardi pour moi. Hasta el martes para mí. Hasta el jueves para Alejandra. Muchísimas gracias. Y espero que aprendan mucho y que nos sigan hasta el final de año, hasta diciembre. Chao. 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 Gracias.